El tiempo vale oro, no hay que desperdiciarlo Y menos en aquello que solo ha dejado tristeza y dolor Si el tiempo ya no vuelve, ¿por qué no aprovecharlo? Y déjale al pasado todo lo pasado que al fin ya pasó El tiempo vale oro, por eso lo valoro Voy a invertir mi día mientras tenga vida en algo mejor Siempre agradecido que Dios te haya puesto un día en mi camino Sin ver más allá que me hayas odiado o me hayas querido Sin rencor ni agravio, te perdono todo con el corazón El tiempo vale oro y se va muy deprisa Incluso ya no late con el mismo ritmo de mi corazón El día menos pensado me ganarán los años Y cuando es la rutina se me irá la vida, se me irá tu amor El tiempo vale oro y ahora lo comprendo Yo sito dame fuerzas para perdonarme y pedir perdón El reloj de la vida seguirá su marcha irremediablemente Aunque lo más que añoro es sin duda el tiempo que jamás no vuelve Contigo agradecido y le doy las gracias solamente a Dios El tiempo vale oro y se va muy deprisa Incluso ya no late con el mismo ritmo de mi corazón El día menos pensado me ganarán los años Y cuando es la rutina se me irá la vida, se me irá tu amor Que gusto que estés con nosotros, don Raúl y el Junior, nada más Ahora sí que no lo hurta, lo hereda Así es verdad ¿Cuántos años en la música? Pues yo ya son más de 50 años, 54 si no me equivoco Y pues ahorita el Junior empieza, ya estamos ahorita en eso de que estamos trabajando con lo de él Proyectos nuevos que traemos para él Pues ya nos toca yo creo darle el empujoncito El empujoncito Y el campo también a la gente joven, no nomás a él A muchos jóvenes aquí en Monterrey que a mí me grata mucho decirlo Que pues los Juniors vienen empujando fuerte Y creo que se vale porque creo que es algo que les gusta muchísimo Heredar de papá Que finalmente lo vio literal desde que nació Así es O sea toda la vida ha estado rodeado de la música Cuando le dijo quiero ser músico, ¿qué dijo? Fíjate que no me pidió permiso Nomás agarró el acordeón Nomás agarró el acordeón y empezó a tocar bajo cesto, batería, deis Yo creo que se nace con esto, creo que lo trae ya en la sangre Como le digo yo, pulirte nada más, hacer las cosas como deben de ser Y ojalá que dure pues muchos años más Me vengo de este lado con el Junior ¿Cuántos años tienes? Veinte, veinte años Veinte años Y digo literal pues sí creciste con la música ¿Cómo fue que agarraste el primer instrumento? Bueno pues empecé tocando la flauta por la escuela Del himno a la alegría que nos aprendimos todos Todos tocamos del himno a la alegría Y luego una vez tuvimos un viaje por carretera largo rumbo al rancho para Sinaloa Y se hartó de que fuera tocando la flauta Y él tenía un acordeón en la cajuela Y yo le dije ya no aguanto la flauta Ven a ver qué le sacas a este instrumento Y sí, ahí me fui todo el camino Y llegando al rancho ya me sabía una canción ¿Te enseñaste las mañanitas? Las mañanitas Y de hecho un tío cumplía años ese día Entonces llegamos y se las tocamos Hacer show con las mañanitas Así es ¿Y qué otro instrumento tocas? Toco el bajo sexto también Y poquito bass Y tantita guitarra No lo intentamos O sea que literal lo traen la sangre No has visto otra cosa más que música en tu vida Pues más o menos me tocó vivir la vida de backstage Por así decirlo Y bueno ahora frente al escenario Y se queda con nosotros ¿Qué consejo le ha dado? Pues muchos Ojalá que esto le sirva de algo en un futuro Muy lejano Creo que ya él tiene bastantes tablas Para pues estar dentro de la música Ya creo que va escalando despacito Los peldaños que se necesitan Únicamente siempre le digo Yo le recomiendo que la disciplina Es muy importante con él mismo La responsabilidad es parte de Y pues el cuidado de su persona Tiene mucho que ver Todo lo que sea saludable para su cuerpo Para su trabajo El rendimiento es muy importante Que descanse Ya ves que los chavos de ahora Pues de repente se les hace fácil Yo pasé por ahí también Claro Todos pasamos por ese momento Entonces yo creo que ya cuando llegas A cierta edad Ya dices Oye pues te puedo decir Ahorita hay que dar el paso de Junior Por supuesto que el Junior Ha vivido con esto Y ha aprendido de ustedes Pero también se aprende de los chavos Sí, cómo no Fíjate que hay muchos chavos nuevos Que tocan diferentes instrumentos Cantan y lo hacen muy bien Ahorita que estoy yo muy admirado Me jacto de decirlo Que pues los Juniors Tienen mucho que dar Porque han aprendido de los papás Aquí en Monterrey Pues se da mucho De que los Juniors Siempre son muy pegados A la música norteña Música regional Y es una tradición Y aquí es el único estado Que yo he visto Donde los chamacos jóvenes Siguen la música auténtica De aquí del norte Y pues me da mucho gusto Tener un hijo Como Raúl Que pues le echa ganas Por ese lado ¡Gracias! ¡Gracias!